En Movistar, no todos están entusiasmados con el regreso de Nairo Quintana. Aún no se sabe con certeza por qué esta sería la tercera salida coincidente de alguien del equipo con la presencia de Nairo. Problemas del pasado parecen haber salido a la luz en Movistar con el regreso de Nairo Quintana al equipo. Ante esta situación, el equipo Movistar se encuentra en una encrucijada, teniendo que manejar no solo los conflictos internos, sino también la imagen pública que estos escándalos generan. Pero antes de hablar sobre la reacción extrema que tomó un miembro del equipo después de la contratación de Nairo Quintana, quiero recordarte que si eres nuevo aquí en Noticias del Ciclismo y te gustó nuestro contenido, te invito a suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para estar siempre al tanto de nuevos vídeos, porque aquí siempre te mantenemos actualizado sobre las últimas noticias del mundo del ciclismo. Después de enterarse de la contratación del colombiano, Ivonne Ledanois decidió alejar del equipo. En Arkea, uno de los que apoyaron su llegada fue el director deportivo Yvonne Ledanois, quien ya había trabajado con Quintana en sus primeros años en Movistar. Sin embargo, la relación entre Ledanois y Quintana no fue la mejor y se deterioró en Arkea, lo que llevó al director francés a abandonar el equipo y regresar a Movistar. En declaraciones a UUest France, Yvonne Ledanois dijo que se fue por voluntad propia en busca de nuevos desafíos en su carrera, y aunque admitió no ser amigo de Quintana, su decisión no tenía nada que ver con el colombiano. Ledanois solo estuvo un año en Movistar y aún no se conocen los motivos de la tercera salida de alguien del equipo en este regreso de Nairo. Es importante destacar que tanto Quintana como Ledanois son figuras reconocidas en el mundo del ciclismo, y este conflicto ha generado un gran debate entre fanáticos y expertos, quienes buscan comprender los motivos detrás de esta tensión y cómo afectará el rendimiento del equipo. Y tú, amante del ciclismo, ¿qué opinas de este clima extraño que se ha formado dentro de Movistar con el regreso de Nairo? ¿Crees que esto afectará su desempeño? ¿Los demás miembros del equipo actuarán con normalidad hacia él? Deja tu comentario. Hasta el próximo vídeo.